Desperté de mi sueño una tarde de abril, cuando sentado en un parque veía las hojas caer. Bailaban con el viento, girando en todas direcciones, hasta verla caer. Comprendí en ese mismo instante lo que sólo tú y yo sabemos, sentimos, y lloré como nunca lo había hecho, quizás como un niño. Pero ello bastó para comprender nuestra realidad. Amar hasta la muerte o llegar a viejos juntos es tan difícil en estos tiempos donde todo lo que nos rodea es materialismo, simplezas, estupideces que muchos no comprendemos. Pero al darnos cuenta, se ha ido la vida. Hoy sólo busco todo lo que venga del alma, de la verdad, del amor puro y verdadero. Sé que en estos tiempos es como buscar una gota de lluvia que cae en un inmenso mal. Pero soy optimista y sobre todo tengo fe. Nada de apuros. El tiempo será mi mejor compañía hasta que un día te encuentre y así pueda disfrutarte plenamente hasta la eternidad. Amor mío, tesoro mío, te espero.